Por fin una victoria en casa, algo que no ocurría desde el pasado 4 de octubre. Por dos goles a cero ha derrotado al Atletic de Bilbao. Partido de dominio alterno en la primera mitad y un albacete con ansias de gol. Y el Ica en la primera acción ofensiva, Manchega enviaba el balón al poste. El rechazo lo remata Pedro Riesco, uno de los nuevos jugadores del equipo manchego. En el minuto 18, Puentes Leira anuló un gol al Atletic de Bilbao. Julen Guerrero fue su autor. En la acción parece que Guerrero parte en posición correcta, pero Echeverría, más adelantado, influye en la jugada. Iniciativa roja y blanca y buenas ocasiones de gol. A pase de Guerrero, Zyganda pudo marcar. Antes de concluir el primer periodo, una falta de entendimiento entre Marcos y Vasilyevich pudo costar un disgusto al albacete. El serbio se enreda con el balón y Zyganda manda y explota fuera. En el segundo tiempo llegaron los dos goles, ambos en jugada de estrategia. El primero en el minuto 5. Saca a Bielica, juega con Alejandro, va a centrar finalmente el croata y Zalazar marca un magnífico gol. Hacía mucho tiempo que José Luis Zalazar no marcaba un gol como este y el público lo festejó por todo el guapo. Valencia nada pudo hacer ante el tremendo derechazo de Zalazar. Cinco minutos después, el 2-0. Nuevo saque de esquina que efectúa Bielica. Salta en el segundo palo Luna. Maradón vuelve a Bielica. En esta ocasión Luna sí va a conseguir el gol. Era el primer tanto que conseguía Luna con la camiseta del albacete. Con el 2-0 el equipo de Benito Flodó se aseguraba la victoria. En este segundo periodo el Atletic de Bilbao apenas existió. Como muestra de la ineficacia atacante este disparo desviado de Guerrero. Con dos goles a cero a favor del albacete finalizaba el encuentro. El conjunto manchego acababa con una racha de dos meses y medio sin ganar en casa. Mientras que el Atletic de Bilbao sumaba el sexto partido con derrotas en sus salidas. Atletic de Bilbao